¿Cuál es tu posición favorita? ¿Cómo lo pero? Hola muchachos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este canal, a este nuevo video. Este video es un poco diferente porque los vamos a ilustrar. Vamos a preguntarles a diferentes chavas qué es lo que más les gusta durante el sexo. Así que tomen nota, pónganse cómodos y a darle. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Erika. Erika, muy bien. A ver, del 0 al 10, ¿cuánto te gusta que te jalen el cabello? 5. ¿Cuánto te gusta del 0 al 10 que te jalen el cabello? 7. Un 7. ¿Cuánto es lo que te gusta a ti que te jalen el cabello? 8. 8. 8. Es bien. Es bien, es bueno, ¿no? No sé, yo creo que como un 10. Un 10. Muy bien, muy bien, buena respuesta. ¿Qué te den una nalgadita sexy? 7. 8. 8. Un 9. 9, muy bien. ¿Qué te den golpecitos en la nalga? 10. 10. 10. 10. Muy bien, perfectísimo. ¿Cuánto te gusta que te den nalgaditas? También un 10. Un 10, perfectísimo. ¿Cuánto te gusta el juego previo? 10. 10, muy bien, es muy importante. ¿Lo ven? 9. 10. 10, bien, es muy importante, es muy importante el juego previo. ¿Por qué es muy importante el juego previo? Pues, es como para entrar en el mod, como para aprenderte y así. ¿El juego previo? Ah, ah, 9. 9. 9. Muy bien, es muy importante, es the thing most important. Sí, sí, es muy importante, sí. Y muchos hombres no lo saben. No, 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 no lo saben. ¿Cuánto te gusta el juego previo? No, como un 11 de la cena. ¿Ven? ¿Ven? De verdad que todas las mujeres nos han dicho 10 para arriba, ¿eh? Y eso que el límite, pues es 10. Que te agarren del cuello, agarrar, no apretar. Un 7 también. Un 7. 4, yo creo. 4. Que te presionen el cuello. No que te ahorquen, sino que te sujeten. A 5, 5 veces. 5 y 6. ¿Como en el foreplay o...? Sí, no, no están ni... Ah, perfectísimo. Sí, de menos. Sí, como un 5. ¿Qué te susurren al oído cosas sexys? No lo sé, un 7 también. Un 7. ¿Qué te digan, qué te susurren al oído cosas sucias? Dos. ¡Dos! Muy bien. Bueno, no a todas les gusta, es diferente. ¿Qué te digan aquí? Sí. Oh, sí, sí, sí. Es bien. ¿Del 0 al 10? 9, 10. ¿9 o 10? Muy bien. No, más de 10, sí. Más de 10. Y, por último, ¿cuál es tu posición favorita? ¡Au! ¡Dios! Si no tienes, no pasa nada. Pues no tengo ninguna, simplemente que ustedes hagan su chamba y nosotras también, ¿no? ¿Tu posición favorita? Yo arriba. Tú arriba, muy bien. ¿Cuál es tu posición favorita? Ah. Ah, ¿cómo lo pero? ¡Creo! ¡Creo que sí la entendí! Creo que sí. ¿La del perrito? Sí. ¡Ah! Muy bien, sí había entendido. Ah. Todas. Todas, sí. No. Eh... Estar en sobre... Ah, eh... ¿Como vaquerita? Ajá. Ah, pues hay varias. Es que un chef no puede decir su platillo favorito, ¿verdad? O sea, todos son padres. Ajá. ¿Pero una que te llame la atención más? Mmm... Cuando yo esté sentada arriba. Ah, perfecto. Vaquera se llama esa. Ah. Eh, muchachos, pues hasta aquí el video de hoy. Hoy aprendimos varias cosas. Que el juego previo es muy importante para las mujeres y nosotros nos lo saltamos casi siempre. O siempre, ¿sí? Y que a las mujeres les gustan muchas cosas que a ustedes también les pueden gustar, que a nosotros nos pueden gustar, pero no preguntamos. La comunicación es muy importante, aunque no sea su pareja de mucho tiempo. Y recuerden, muchachos, les dejo... Ahí va. Dicho. Para que se lo queden en su mente. Ni tanto que queme al santo, ni otro tanto que lo chamusque. Ahí se las dejo nada más para que lo razonen y lo piensen. Nos vemos en el próximo video y no se les olvide suscribirse. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.